Buenos días familia y bienvenidos a un nuevo vlog Realmente buenas tardes porque ya es mediodía Pero me apetecía mucho grabar vlog y le voy a coger la camarita Y voy a grabar porque ya voy al día con los vídeos y ya lo que querían Y digo, cojo la cámara ya y me pongo aquí a grabar Karen Buenas tardes Madre mía, como yo Esta mañanita hemos estado, que mi amor Esta mañanita nos hemos ido, Joaquín, Evelyn y yo A comprar a las rebajas, que tenía que comprar el ropa a los peques Que me hacía falta headspace, unas deportivas para Dylan Que solo tiene unas, y si en plan, como pasase algo pues me quedo sin Uypa, perdona Tami Y ya estamos en casita, Evelyn está haciendo un poquito de siesta Y voy a aprovechar ahora porque es que realmente está mucho la teta O sea, está gran parte del día en el pecho Entonces, ¿qué pasa Dylan? Pasó gran parte del día en la butaca dando teta O que quiera pego o tal Entonces, claro, me es más difícil poder grabaros más contenido y eso Pero bueno, esto ya hemos recogido la casa de Navidad Ya no tenemos nada de decoración navideña De hecho, se ha grabado un poco, pues, como hemos ido quitando las cosillas ¡Suscríbete! 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 Pues, familia, estoy cambiando aquí las deco ya He quitado todo lo de Navidad Que tienes ganas de quitarlo O sea, en plan, a ver, tenía una pelita Pero tenía ganancia Tanto navidad no puede ser Ya estoy pensando a ver Cómo lo organizo un poco esto Este lo veo demasiado grandote No sé, este voy a ver qué hago Limpié abajo el grifo las hojas que tenía Del floreo que tenía aquí, del jarrón Y las he lavado abajo del grifo Estuvo fuera que se está secando Estoy guardando todos los textiles Dentro de Bolsita esta de Shane Que donde viene el árbol yo las guardo Y me viene muy bien para guardar Las zonas de los cojines Los pijamas navideños Todos los textiles así La alfombra del árbol y todo Porque así como que se mantiene mejor guardadito No coge tanto polvo y eso Estoy guardando aquí las bolas estas que son más delicadas Que son estas Que se rompen Y lo que estoy haciendo es quitarle las pilas A todas, que estas son fáciles Porque las casitas estas Las abres y ya sale la pila Lo hago para que no se sulfaten y tenga que tirar esto Porque cada uno de estos vale dinero Y este El problema es que lleva un tornillito Madre mía para quitar estos Y te voy a coger un destornillador super finito Porque es de minuto el tornillo Pero bueno, ya está Ya he quitado todas las pilas y las voy a guardar dentro de una bolsita Como no tengo papel de periódico Pues las envuelvo en papel de cocina Que lo voy enrollando así Para que no se toquen unas con otras Y se pelen Para que no se sastillen o algo en plan Para que estén más protegidas Y aquí terminé de rellenar un poco el boco este Y ya, bueno, he cogido esta cajita Que me viene una cosita de cartas encantadas Y mirad, es tan navideña, tan bonita Que la aprovecho para guardar cositas así dentro Que viene súper bien Así podemos, pues, en vez de tirarla La reciclo Y ahora ya está la casa Pues como más en paz No sé, lo noto como más Vuelta a rutina Me encanta navidad Me encanta la casa decorada Pero es como No sé, me gusta también volver un poco Enero, ¿no? Con poco empezar así Vuelta a rutina Voy a dejar ahora con unos clips Porque Desde que vinimos Pues os he ido grabando Unas cosillas que hemos ido haciendo Pero no pegaba con lo de navidad Que los bloomas de navidad ya eran muy largos Como para encima añadir más cosas Que no tenían nada que ver con el día de navidad Porque lo hicimos otro día Entonces digo, mira Lo pondré en los próximos vlogs Y ya está Así que podré los setos de jardín Alguna cosilla así Y ya lo dejo ahora Vamos allá Tengo la maquinita esta Que compré en el Lidl Que es una cortadora Una podadora de setos Y voy a liarme a podar los setos de fuera Porque Madre mía O sea, nos hemos ido Toda la casa parece una celda O sea, es una locura Espero que tenga batería Por qué si no No puede podar Lo que ha aprovechado Que Eberín duerme No me acuerdo ni como se ponía esto ¿Cómo se ponía así? O sea, para que veáis los setos como están Mirad eso O sea, es que no tienen forma Eran redonditos Super bonitos Que les de forma allí Mirad cómo están Se ven, ¿no? Bueno, en fin Y por aquí igual O sea, es que los farolillos Ni se ven O sea, este está por ahí dentro Camuflo que tampoco se ve con el romero He puesto una fuente ahí Que ni os la he enseñado Bueno Tengo que hacerse todo el día Un poco Pero bueno Ahora sí que sí Que va a empezar a darle forma Aquí tenemos el antes Y luego os enseño el después Bueno Yo creo que se nota, ¿no? Va súper bien la maquinita esta Por ejemplo, me costó 14 euros Skippin' breaks Feelin' lost Feelin' great Poppin' off Singin' straight Never stop Never changed All the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard Each and every day I get lost In the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop Till I make a change I withdraw On the things I make I turn Que tan sea de familia A ver Bueno, porque tengo que Corregir cuatro cosillas Pero, más o menos Lleva cogiendo forma, ¿eh? Me falta el último Que está aquí Pero mirad Que diferencia Uy, me caigo Mirad que diferencia No, es que la cámara No se aprecia bien Incluso yo Bueno, cuando puede Esto lo miraré Ahora cuando puede Esto lo miraré Pero yo creo que Los podaría Más pequeños y todo Para que se note Que son tres Porque si no Quedan planitos Pero muy pegados Los unos de los otros Así que Creo que salen Un poquito más pequeños Ahora lo miraré Vale, listo Esto es lo que he podido hacer Porque habéis acabado De despertar Y ya demanda pecho Así que lo dejo aquí Y ya continuaré Cuando pueda Porque esto es así ahora Hago una cosa Y claro, muchas veces No puedo terminarla Pero bueno Más o menos Más o menos Ya se ve diferente De cómo estaba Madre mía O sea Por lo menos Ya se ve Por lo menos Ya se ve más decente Pero ya os digo Que la maquinita Está por 15 euros Que me costó O sea Es una maravilla De la batería Dura un montón Voy a ponerle Los pañales Ay, los pañales Les voy a poner las toallitas Porque compré ayer Dos cajas de toallitas Y les voy a poner El todo de cestito suyo Que es este Porque así aquí Nos organizamos sus cosas Son aquí los discos De la canciana Que creo que es De cabida de sitio Porque si no No me va a caber Tanto de cabidos Pañales Las toallitas De plan En plan A la mano La cabez Estas me encantan En el carro Pero para abrir Usamos estas Que son 99% al agua Queda muy bien Entonces voy a abrir Un paquetito de estos Y lo voy a vaciar De el cesto No me cabría más así No sé Y los discos de lactancia Pues no me caben No me caben Al final Al final Que me caben Toda Voy cariño Voy Al final Haciendo sitio Si que me ha cogido todo A ver Mira si está Bueno O sea que mejor Tengo la cámara directamente Mirad Así lo tengo organizado ¿Veis? Pañales Y toallitas Tengo otra caja más de pañales Ahí dentro Que así Tengo todas las toallitas aquí Y otra cosa Que voy a hacer ahora ¿Qué? El baño Y otra cosa que voy a hacer Es poner jabón En el dispensador de jabón Porque siempre Lo que hago es comprar Pues un botecito Y lo pongo aquí Esta vez he visto Que venden esto Este paquetito Directamente Porque es el mismo Que uso yo Pero que yo lo compro En bote Pues aquí te entra mucho más Porque te entra Medio litro Y aparte Mira También ahorras Con los plásticos Y bueno Entonces lo rellenaré aquí Y ya está Así Mucho más divertido La verdad Yo creo que va a coger bastante Porque el bote se no Es que este me encanta El pan molive Con leche de almendras Huele Me he ido esta mañana Súper pronto Pero pronto pronto O sea Me he despertado a las 7 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué guay! A mí me lo he enseñado Pero esta Habitación ahora Es que tengo que enseñaros Tantas cosas Tantas cosas No he visto nada De la reforma De esta habitación Como hemos puesto Los stories nuevos Las cortes Tengo que enseñar muchas cosas Se lo voy a ir enseñando Como por unos parquet Todo esto lo vais a ir viendo En los próximos videos Ya os digo Se hacía en vídeo Súper chulos Y estoy viendo Que Joaquín Tiene aquí el store nuevo Para las puertas Que me está tocando cosas ¡Qué guay! ¿Vas a poner el store, Steph? Sí Hay que poner la alfombra También Que la hemos quitado Y hay que ponerla Entonces yo Verte la cama Es que Me he ido A las 8 Y nada De la mañana Y no me ha dado tiempo A hacer la cama Porque entre brindas Y teta Tal cual Nada No me ha dado tiempo A hacer la cama Pero bueno Lo voy a hacer ahora Joaquín se ha cambiado De ropa Esto se pone por el campo Aquí Así que voy a Voy a guardar Voy a recoger esta ropita Yo os digo que Joaquín grabó Como puso el parquet Paso a paso Para nuestro canal de Youtube Para que lo veáis todo Para que lo veáis Dale mi amor Espera que voy a hacer la cama Ahora Mira tú que horas De hacer la cama Mira tú que cosa A la hora de comer Pero bueno Bueno cuando hay Tienes nacidos Ya se sabe Que no hay tiempo Para todo Lo importante Es Pasar tiempo juntos Estar bien Mami Dime mi amor Que caña Bueno práctica Tienes ya De cari A ver cari A ver cari A ver la cuña ¿Y tienes una cuña? ¿Dónde las tienes? Fuera Ahí ¿Qué sales? ¿Sí? ¿No lo basta ¿Qué caña? Tomé Joaquín debajo de la almohada Duerme Con una toalla Porque como sufrido Del vértigo Pues a veces Si se tumba del todo Se marea No sé si sabéis Si existe algo Si venden algo Para esto Ya dormimos con las almohadas Aposta Que son No sé No sé cómo se dicen De visco No sé cómo se llaman Sí Es que no sé Bueno que son aposta Que tú puedes Para cervicales Sí Son aposta para cervicales Y desde que dormimos con ellas Se nota un montón Las cosas como son Lo que os digo Que duerme con esta toalla debajo Porque si no No le va bien Tiene que ponerse esto debajo Y yo no sé A lo mejor existe algo Y no lo sabemos Para tener la toalla Pero bueno En fin Nada Y yo lo compro así No os fijéis para nada Cómo lo tengo todo esto Porque yo lo tengo Tengo el nórdico tal cual No lo tengo puesto Ni dentro de la funda O sea Tengo un poco caos Ahora en cuanto pueda Me organizaré Y una mañanita Pues me pondré A ponerlo bien Y siempre suelo tener Estas ventanas abiertas Siento un montón de luz Pero como ahora Y no hemos estado En toda la mañana Pues las he dejado cerradas En fin Pero sí que Tengo que enseñaros Muchas cosas El tema de la reforma Vais a alucinar Con los cambios tan grandes Que hay Pero cambios enormes Y si no habéis activado La campanita familia Actívala Porque os aviso Porque quiero Subir más vídeos Es que estaba esperando A ir más al día Porque entre navidad Todo Y que me cuesta mucho De verdad Sacar tiempo Para poder grabar Para poder editar O sea La verdad es que noto mucho Que me falta tiempo Para poder editar Porque por las mañanas Muchas veces Intento Intento hacer Cien mil cosas También El pecho Demanda muchísimo Evelyn También necesita mucho contacto Yo quiero aprovechar Lo máximo posible Para aprovechar Toda la etapa Esta de recién nacido Que pasa volando Y estar lo máximo posible Con ella Sobre todo Con Dylan Hacer muchísimo caso Por las tardes Estar con él Jugar con él Tiempo de calidad Con Dylan Y por las noches Que es el único momento En el que digo Me siento en el sofá Y desconecto Un poco de todo Pues me quedo dormida Me quedo dormida O sea Acabo Antes me iba a dormir A la una Ya me voy a dormir A las once Cuarenta y cinco Me voy ya Porque a las siete De la mañana Me tengo que levantar Entonces es como bueno Que ha cambiado un poco todo Y estoy ahora Como que tengo que Empezar una rutina Desde que he empezado Con la hora Pues tengo como que Estabilizarme yo un poco Y crear una rutina Y ver Organizarme un poco Entonces ya Este mes es como De aprendizaje En esto ¿No? Para ver como me organizo Pero sí Que se me dan vídeos Super chulos Y si no sabéis Suscritos Suscribiros Para no perderos Nada de nada De nada Porque vamos Va a estar muy guay Los vídeos Que se van Bueno Que van a venir Tienes un marco pirata Es que está todo oscuro Porque no he visto La persiana O sea Ni he ventilado la casa Muy mal Porque todos los días La he ventilado Y no he ventilado la casa Pero bueno Dibujamos algo Con tu pizarra Y quitamos lo de navidad Porque habíamos hecho Un dibujo Bueno habíamos puesto Bon Nadal Que quiere decir Feliz navidad Habíamos dibujado por aquí Cositas navideñas Dylan había hecho un trineo Dime cariño Mira ¿Sabes por qué decir Para qué? Porque soy limpia Y a 8 horas Porque da agua Y porque estoy Y ven Entonces voy a comprar un borrador ¿Sí mi vida? No voy a darme Mira No borra bien Que no borra bien A ver Mira O deja todo tapar O deja todo tapar Y todo está Sí, sí que borra bien No Porque mira Ya no se veu Claro Y para eso está Para borrar ¿Sí quieres dibujar? A ver ¿Qué dibujamos? Un demonio ¿Por qué está un tontóni? Sí, un demonio Un demonio Con una máscara ¿Eh? ¿Tú dibujas uno Y ya dibujo otro? Estoy a mí Estresa En plan ¿Dónde me hago? No paro Todo el tiempo detrás De Dylan Me está metiendo Mucha caña Dylan Ya es como que Necesito Meditar mucho Pues no puedo No puedo Y encima Ahora está Atardeciendo Y está fuera Espectacular Para ir Y verlo Voy a comer un datil Macho Que compré Mercadona Es como comer Un bombón De verdad Están tan buenos Mira que Que mala Pero cuando era pequeña Cosas de niños Me reía de mi madre Cuando Navidad Compraba una caja enorme De estas Tipo de kilo De dos kilos De dátiles Y decía Que asco Parece que os coméis Cucarachas No sé qué Porque parece una cucaracha Y me dice ¿Qué dices? No sé qué En plan Eso que es niño Y ahora me lo como yo Y me la gracias Se decía Y me la digo Bueno yo me acuerdo Perfectamente Cómo se lo decía En fin Lo dejo a temperatura ambiente Un rato Y están tan buenos O sea yo tengo Datiles normales Pero es que Estos están Madre Son más caros Que los normales Pero bueno Me lo compro Como caprichito Así Y no Total Para comprar La caja de bombones Me compro esto Que es que me encantan Y son Mil veces más sanos Lo he dejado Un ratito afuera Es que son enormes Y carnosos Son mirar eso Enormes Y lo que os decía Que está fuera El día de bonito Madre mía Mirar Mirar Fuera Ay no se aprecia Verdad No se ve Jope Si oscurezco así Bueno Imaginaros O sea Esta tardecín Está espectacular Y Que por cierto Acabo de ver Que tengo el tendinete Fuera Y me acaba Entrando a mosca Ahí la ha sacado Hola Dylan Cariño Nos has dicho Hola Hola Está comiendo Hola Kiwi Plátano y pera Es que le encanta El kiwi Y claro En el cole No puedo llevarlo Porque Hay un peque La clase O una peque No sabemos Que tiene energía Al kiwi Entonces no podemos Comer kiwi En el cole Entonces aprovecho Por las tardes Que es que le encante Se lo pongo Por las tardes Y ahora Bueno tengo esto Ya veis Así lo he dejado Pero cuando pueda Si Pris Cuando pueda Ya lo decoraré Trae la caja Que tengo De decoración Y lo decoraré Porque la guardé Y ahora voy a entrar El tendinete Nos vamos Fuera Familia A recoger El Tamigamos ¿Sabes? A recoger el tendinete Uy que verde todo De verdad Que bonito En invierno Como está el jardín Que bonito Pero bueno Voy a entrar a la lavadora Esta que es de ropa Del trabajo de Joaquín Ay que paz De verdad Que paz Me he cambiado de ropa Me he cambiado de ropa Porque me está muriendo De calor Con esa jaseña Que paz De verdad Con dos minutos Ahí fuera Desconecto La lavadora No te asustes Que el pobre no oye mucho A ella A ella mi amor A ella No te asusten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nos vamos para dentro, que hace un frío fuera Pero un frío que hace familia, pero tenía ganas de hacer vuelta a la rutina, empezar otra vez ¿Qué pasa? Que sigue el tiempo ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi princesita hermosa! ¡Uy! ¡Mirad quién tenemos aquí! ¡Mirad esta muñequita hermosa! ¡Esta muñeca preciosa! ¡Mi vida! ¡Qué bien me va este cambiador! Para cambiar el paquete, de verdad ¡Qué bien me va! ¡Nos va súper bien aquí, sí, mi vida! Papá, no, no, ha sido súper bueno ¡Ay, te falta un cafetín! ¡Te has quitado un cafetín durmiendo, bichito! ¡Mi cachis es la más salada! ¡Hay que ponértelo los pendientes, mi amor! Que no le he dicho, ponemos los pendientes a Evelyn Tengo que poner el cristalmina para los pendientes ahora y... A ver, aquí tengo una cestita y me viene muy bien porque así pues se ve mucho más práctico Todo aquí ¡Tan bonita esta princesa! ¡Ay, no tenemos pañales! ¡Qué susto pensar que no tenía pañales! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver... Que por cierto tenemos que ir a comprar paquetes Tenemos que ir a comprar pañales, mi amor ¡Ay, qué triste, princesa! Ella ve el móvil o algo y ya como que se fija en el móvil y no me sonríe después ¡Hola, mi amor! ¡Hola, princesita! ¡Ay, este cuellecito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¡Hola, princesita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes hipo? Cariño, yo también tenía hipo hace un momento En la barriguita tenías un montón de hipo Mira cómo es, mira En la barriguita de mami tenías mucho hipo, Evelyn Sí, tenías mucho Cuatro veces al día por lo menos tenías Y aquí también tienes un montón Sí Cariño mío Uy, qué gusto ¿Todavía tienes mañecito o tienes hambre ya? Yo creo que tienes hambre, ¿a que sí? ¿Eh? Sí, porque ya has dormido bastante Dormilona Dormilona Mira qué grandota está la familia Mañana cumple dos meses Y tiene energía, mamá Con las piernas no para pim pam pim pam No grabo porque está con el pañal Que se lo voy a cambiar, pero... Que es un amorcito Como su hermanito ¡Soy los dos dos bombones! Sí Pues mira, la siesta de grandota Esta pequeña y preciosa Esta pequeña y preciosa Que ahora por fin Como iremos con los vlogs al día y tal Os podéis grabar mucho más Y más cositas que os estoy deseando Mira, todo el día estoy con las pinas así Pegando patadas todo el día ¡Jejeje! ¡Jejeje! Este bomboncito ¿Mmm? ¿Bombón? Y ahora entra una lucecita tan bonita A esta hora No sé si se ve, no se aprecia jopetas Qué pena Porque entra una luz súper bonita Así como a la tardecer Me relaja tanto Y ahora vamos a jugar con Dilan Porque cada día le dedicamos Eh... Una hora mínimo De jugar todos juntos en familia En plan... Bueno, nos regalaron la OCA El parchís Juegos para Nintendo La papi tiene una camiseta de Yoshi Siempre Y no me la voy a llevar hasta Sony ¿Te quieres poner la camiseta de Yoshi? Sí, yo Qué bien, estoy muy contenta Porque la mami y el papi te la han comprado Súper contentos Pensando que te encantaría ¿Eh? 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 Mi amor Uy, está con su hermanita Mirad, qué bonito Yo esto... Esto... No tiene precio, Pomi Mis niños ¿Se van a hacer viéndolos así? Eh... ¿Cómo estás? Mi niño Mi mamá Siempre que él habla así Se pone así Cuando le abre eso Por eso me lo como a este niño Me lo como a este niño Mami, me voy a hacer mi nieto de Yoshi ¿Vale? ¿Te pongo la camiseta Yoshi? Sí, pero para conseguir No, no me toque la cámara Que me la mancha No me voy a llevar a hacer mi nieto de Yoshi Hasta puso mis pijamas Bueno, ya terminé hacer cuatro cosas Con ordenador que tenía que hacer Estoy hecha polvo O sea, tengo un sueño Ya se acaba de despertar Que tenía gas ni al baño Y... Y... Joaquín lo he llevado ahora Yo voy a irme a la cama con Evelyn Y... De Joaquín Duele Madrid Y ellos te dicen que van a decirle que días Que no se quede ir jueves Se había dicho que es jueves Que no quiere alcohol a mañana Me dicen No, no, no Mañana no hay alcohol La familia, despido de que esté el vlog Voy, voy La familia, despido de que esté el vlog Os enviamos un besazo enorme Y nos vemos muy pronto Y en el próximo video Byeee Chau 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 Gracias.